El hecho en concreto es lesiones graves, agravadas por uso de arma y por el vínculo. ¿Hay que determinar ahora, por ejemplo, dónde sacó el arma? ¿Es un arma de arreglamento? Desconozco realmente, eso quiero poner en conocimiento, que el contacto que yo estuve con él no fue en ningún momento a solas, sino que me encontré ya en la Fiscalía de Investigación Penal, no pude conversar a solas con él, sí se lo notó anímicamente decaído, cansado, se nota un desgaste mental notorio, por lo cual he solicitado para preservar a terceras personas, a él, a la familia, un examen inmediato, psíquico y físico. ¿Usted ya tenía vínculos anteriores con él? En el año 2013 tenía una causa que se estaba tramitando justamente por una denuncia también de un hecho de violencia de género con una novia, que hasta el día de hoy se mantiene en curso. Eso es uno de los motivos que él también tenía de frustración y de preocupación por no haber concluido ese proceso, habiendo aportado las pruebas suficientes como para demostrar su inocencia.